Y es que te quiero para mi baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Ibi Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de tu Lamborghini Le doy sin viní Bien, pues en la parte final de nuestro espacio me complace tener la oportunidad de recibir un artista que poco a poco ha ido llevando su música, desarrollando su pasión y sobre todo pues dando lo mejor de él para que lo que él está cosechando ahora mismo sea pues el fruto perfecto de todo lo que les rodea El Smack Towers, bienvenido Gracias por compartir con nosotros, de verdad que para nosotros es un honor que tú estés aquí Así que espero que no tengas otra cosa que hacer porque mientras tanto Nuestra salita está complacida y tenemos muchas cosas que preguntarte y saber de ti ¿Cómo estás? Estoy súper bien, súper bien aquí, cogiendo el calorcito de RD Bueno, ¿es la primera vez que vine a República Dominicana? No, pero es la primera vez que vengo haciendo promoción y eso Ah, ok, ¿y la otra vez que viniste de dónde fue? Vine a hacer un video musical Vine a trabajar como quiera pero todavía estoy entrando así poco a poco Ok, bien, entonces sabemos que tienes cinco años ya Sí Dándole a la música durísimo O sea, trabajando poquito a poco Más que todo siento, y quiero que me corrijas Estás desarrollando una pasión más que un trabajo Eso es así Y eso es a lo que nos gusta y nos gustaría que nos comentaras Antes de cinco años, ¿qué hacía Mike Towers? Pues yo trabajaba, yo hasta repartía periódicos Yo donde más dediqué mi tiempo fue en un full locker, un lady full locker en Carolina, allá en Puerto Rico Pero que siempre tenía esa pasión por la música, siempre tenía esa afinidad por la música Trabajaba y esa tienda era un poquito lenta y ponía ritmos y ahí mismo montabas Empecé a desarrollar ese instinto de crear música como quiera lo hacía, como un hobby ¿sabes? Como algo por relajar, como dicen O un escape de todos los problemas Apagaba todo y me ponía los headphones y me sentía en mi lugar de paz Pero qué pasa, que al tiempo pues empecé desarrollándolo, haciendo conceptos, haciendo temas serios Dedicando tiempo en el estudio, pues ahí le cogí más seriedad y dije, parate, esto es algo serio Dejé lo que estaba haciendo, estaba estudiando y todo y me salí y dije, parate ¿Cómo? Y tú sabes que si se da... ¿Para al frente? Si algo tú ves que tiene como que frutos, pues tú dices, viva, tenemos que ir de lleno Y sinceramente he valorado escalón por escalón que he subido y la gente ha visto mi progreso O sea, el proceso completo de mi carrera, que eso me llena más, que cuando me ven por ahí Lo que me dicen es, papi, tú me motivas, ¿sabes? Dame la clave para seguir Y yo, papi, no quitarse, pues hay que tener mucha paciencia en esto Entonces, ¿empezaste a escribir tus canciones ahí a cinco años antes? ¿O lo empezaste a hacer ya cuando lo hiciste de lleno? No, empecé, antes de yo decir, parate, voy a empezar a tirar mis canciones Ya yo tenía varios temas, pero no era tan seguro de decir, voy a tirarles a ver qué dicen Y cuando las lancé no tenía ni las redes abiertas ni nada Fue un amigo mío que decidió tirar la primer freestyle, ¿sabes? Yo vine del underground, de lo más bajito de hacer música Y ahora estoy, gracias a Dios, colaborando con gente que ya tiene su respeto Ok, esas canciones que escribiste antes, ¿entiendes que en este proceso pueden rescatarse? Claro, sí La gente que me descubra a mí es como a descubrir una caja de Pandora Dicen, parate, ¿pero dónde estaba esto? Porque, gracias a Dios, pues he tenido, le he dedicado mucho y he tenido musas Que a la gente le gusta lo que sale de cada vez que nos metemos al estudio Cuando escribes tus canciones, para escoger el productor que te la trabaje ¿Se te hace difícil, se te hace fácil? ¿Con cuáles productores estás trabajando actualmente? Pues, como te digo, siempre me gusta trabajar con gente nueva Gente joven, ¿sabes? Que estén igual que yo, subiendo Hay mucha gente que está metiéndola en la música en Puerto Rico Y hay muchos productores, ya sean, no tan solo en Puerto Rico, sino productores ya de renombra Fuera que, pues las redes sociales, todo el mundo está conectado Y gracias a Dios, aquí tú me dices, dale, vamos a trabajar Me envías ya en dos minutos y yo me meto al estudio un par de horas Te envío para atrás y hoy mismo hacemos algo Siempre estoy tratando de tener un buen rostel en lo que es de producción O sea, de tenerlo a los mejores O sea, que cuéntame uno, dame una respuesta Ejemplo, estoy para hacer algo con Tiny, Tiny es uno de los más duros en Puerto Rico Sky, el de Colombia, de J Balvin, ha hecho canciones con él Y ahora... Montana de Producers, el que hizo Si Se Da Yancy, Full Harmony, el que hizo La Playa Son gente que, algunos tienen ya más experiencia que otros Pero todos tienen el sazón verdadero que me gusta a mí para hacer música Y siempre, pues tienes la oportunidad de conocer gente nueva en esto de la música De eso se trata esto Como son también las colaboraciones que has tenido con artistas puertorriqueños Y quizás de otras nacionalidades que han creído en tu música Porque todo en la vida es creer Eso es así Y en ese caso tuyo, pues la gente ha abrazado tu música, tu estilo, tu humildad Y cuéntame cómo ha sido el tema de las colaboraciones con esos artistas Pues sinceramente es algo como que ven tu esencia, como tú dices, creen en lo tuyo Todo el que sabe de música primero tiene que ser fanático antes de ser artista, ¿entiendes? O tienes que saber identificar lo que es bueno o malo O cuando identifican que hago buena música Antes de cualquier colaboración, disculpa Cuando identifican que hago buena música para mí me llena, ¿entiendes? Y dice, férate, este hombre que tiene ese catálogo Decir que yo le meto me da mi credibilidad cada vez que vaya al estudio Sobre las colaboraciones, yo digo que no las forzo Yo dejo que fluyan y gracias a Dios van bien, ¿sabes? Gente de mi misma categoría o mayor a mí Y obviamente los que están empezando, pues quieren que colaboremos o estoy ready Mira, yo quiero hacerte una pregunta Y es un poquito opuesta a la continuidad de la entrevista Si tú no hubieses escogido el género urbano ¿Cuál género te hubiese gustado más? Género musical, por ejemplo ¿Tú te imaginas a McTowers bien de bachata? Como una bachatica No hubiese sido tan bachata, hubiese sido más barada o algo así No me digas Ah, pero mira, qué fino Qué bien Me hubiese ido en esa por ahí y me hubiese puesto Michael Torre No, Michael Torre Así mismo Mira, entonces continuando con lo que estábamos hablando anteriormente Estas canciones que son, por ejemplo, Ciciedades con Farruko Que está súper, súper buena aquí en República Dominicana Está sonando súper bien Has hecho trabajo con Raúl Alejandro Sí, sí, sí Y con otros artistas más Claro Eso, como estábamos hablando, te abre camino, no sé qué Pero tú sabes que estás en República Dominicana Y siempre es una pregunta que no podemos dejarte pasar por alto Claro Y es el hecho de trabajar con artistas dominicanos O sea, dentro de tu carpeta de trabajo está eso Hacer algún trabajo Claro, sí, ya he tenido Antes de venir para acá, pues ya me habían dado la oportunidad varios artistas de acá Por ejemplo, el Alfa, que ahora mismo es, diría yo, uno de los líderes del movimiento Y Amenazi, uno de los que diría yo que son como yo, así, nuevos No tan nuevos, sino jóvenes, que llevamos tiempo, pero somos jóvenes en el movimiento Y ya he colaborado con ellos Hay varios más que por el Instagram hemos hablado y eso A medida que nos vayamos conociendo y creando buena, ¿sabes? Se crea buena música, créeme Y yo después que sea una buena vibra en el estudio y, como tú dijiste, buenos productores Que la verdad, que el contenido sea bueno, yo voy a dar lo mejor de mí Y hablando de contenido, tus videoclips, oigan, atrás cámaras hablábamos de lo bonito que es el de la playa Otros videos también que tienen un buen concepto, buena dirección de fotografía Y una edición perfectísima también, sin perder ningún detalle Háblanos sobre las personas que trabajan en esta parte en tu carrera Pues ese último video, el de Ciccedá y el de la playa, fue dirigido por Cristian Sua, uno de los directores duros de Puerto Rico Y ahí lo que trajimos fue, por lo menos en la playa, el Caribe, lo quisimos llevar ¿Sabes? El tema a la playa, pero al ser de Puerto Rico Yo creo que la canción me parece a mí, no sé si me equivoco, la canción te dice que te ves la playa, pero no me da playa, o sea, no sé, como que sus letras Al principio, cuando empieza la canción, tú piensas, o sea, no te da, como que, pero ya después cuando verla, luego la ecuación y todo eso te hace Tienes que verlo todo para entenderla, pero que yo le puse así por, es como digo, la combinación del productor con el artista es bien, es mágica Porque cuando le envío ese ritmo, de una, lo que se escuchaban eran los pajaritos, como que yo le dije, vea, esto tiene que ser tropical, esto es cariño, ya de una Y ahí ya me dejé llevar por ahí, de eso se trata, de que el productor no sabe lo que tú vas a tirar, tú no sabes lo que el productor te va a entregar Y cuando se juntan esas dos fuerzas, lo que sale siempre es duro ¿Cómo te vas con las redes, Mike? Me va súper bien, los fanáticos siempre, cada vez que tengo un tiempo, me meto y los mensajes son positivos, gracias a Dios, en Instagram ¿Tú tienes tus haters? Sí, todo el mundo los tiene, pero que sin eso, uno no se va a encaminar Yo imagino, mira lo que dijo este Yo me río, sinceramente, tú puedes decir lo que tú quieras por ahí, pero uno vive la vida real, entiendes, que en vida real estamos bien Tú puedes decir lo que tú quieras por ahí, me voy a regalar todo Bien, los créditos importantes, eres un gran artista, se te nota la humildad, amas lo que haces, pero hay un equipo de trabajo maravilloso que está contigo Cuéntanos sobre ellos Se llama Casa Blanca Record y One World Music, desde que nos juntamos, estamos dando pasos grandes, gracias a Dios, y vamos por mucho más, así que vienen cosas grandes ¿Cómo se llevan? Se llevan súper bien, comen juntos Claro, esa gente, ¿cómo te explico? Se pusieron en mis zapatos Te adoptaron Como bien dice, ya lo sabes Bueno, pues háblenos ahora de qué vas a hacer después que salgas este tour de medios que estás haciendo en República Dominicana Pues vienen varios temas fuertes, que como quien dice, ahora vienen un par de palos antes de sacar una producción, un bodywork como tal, que se va a llamar Easy Money, así le voy a poner Easy Money, y tengo que repetir eso varias veces Hicimos dinero fáciles en el sentido de que es algo garantizado, entiendes, cuando salga la gente le va a gustar, pero vienen antes de eso, vienen varios temas antes de sala y colaboraciones, también viene Rimmis de Cisedad, estamos trabajando, estamos poniendo varios temas, varias cosas En el canal de Mike Towers está jamón, queso, pollo, papa frita está completo, síganlo en las redes sociales, arroba Mike Towers Eso es así Ah, para que la gente te siga sin Mike Towers Exactamente, sí, porque era Mike con I latina al principio, pero ya después cuando entró parte de la compañía, pues se cambió a la Y Entonces ahí te pueden seguir, ¿dónde descargan tu música? Pues en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Tidal, todo por donde más fácil se te haga, puedes buscar mi música, gracias por el apoyo a todos los fanáticos de República Dominicana y pronto espérenme aquí para cantar el número Bueno, yo espero que tú vuelvas y que si necesitan un equipo de trabajo nos lleven a mí a Bill, yo pues no la puedo dejar fuera ahora, pero nada, de verdad te agradezco de todo corazón que has venido a compartir con nosotros, te bendecimos grandemente y damos gracias a Dios por todas las cosas que has venido trabajando, gracias Y deseándote que todo lo que puedas hacer se convierta en una añadidura perfecta en tu vida y que todo, 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 pues nada, te vaya súper bien, así que muchas gracias por estar aquí en la salita y a ustedes por favor de su sintonía, nos vamos a reencontrar la próxima semana en Arte y Espectaculos TV, recuerden las redes sociales y ya disfrutar de esta entrevista en nuestro canal de YouTube Arte y Espectaculos TV, bendiciones mil y nos quedamos con música de Mike Towers Gracias por ver el video